El legislador panista Eduardo Martínez Arcila criticó que el problema del sargazo como tema nacional no está siendo tomado en cuenta y dejan al Estado y los municipios con la responsabilidad, aún siendo un lugar que deja millonarias divisas al país. Y es que si bien es cierto la Marina supuestamente apoyaría con la labor del retiro del sargazo, al parecer no se le ha visto nada, y en concreto porque sigue el arribo masivo de esta macroalga. Lo ve como una actividad de grandes hoteleros, de grandes agencias de viajes, de grandes mayoristas, de grandes inversionistas, pero no lo está viendo como una actividad que hoy por hoy es la que más empleos genera. Y si no, ¿por qué Quintana Roo es el primer lugar en generación de empleos? Precisamente porque su actividad económica primordial, preponderante, es la actividad turística. Mientras que el gobierno no entienda, no va a haber Secretaría Federal de Turismo que llegue al Estado, porque nos siguen con ese cuento, y no hay nadie de la Secretaría Federal de Turismo en Quintana Roo. No va a haber una acción seria y organizada y liderada por el gobierno federal para combatir el sargazo y aguas. Ojalá, de veras ojalá, que esta temporada de huracanes que está por iniciarse nos vayamos limpios. Porque si llegase llegaron a un huracán, no veo ni la capacidad del gobierno federal para enfrentar esa situación. Para Martínez Arcila, las promesas son puras mentiras, donde no se le ha dado el lugar al Estado como debe de ser en materia turística, siendo el principal generador de empleos, por lo que el sargazo le corresponde a un tema de índole nacional e internacional. El tema es que el gobierno federal no ve como una prioridad del turismo. Entonces, todo lo que tenga que ver directamente con el turismo, consejo de promoción que desaparecieron, sargazo e incluso una afectación que podamos tener por algún fenómeno hidrometeorológico como podría ser un huracán, yo no veo al gobierno federal ni capacitado ni interesado en atender al turismo, cuidar, proteger, promover el turismo. Y eso es grave para un Estado que vive del turismo. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. Gracias. Gracias.